Keylor está en ese proceso de recuperación de la confianza y de recuperación de la importancia dentro del equipo pues no digo la misma que tenía Levante que era muchísima era el jugador más importante de Levante pero sí al menos la importancia que tiene que ver todo con él Danilo, forma muy particular de lanzar el penalti con la pierna derecha sin carrera, prácticamente haciendo un ejercicio de calentamiento futbolista en voz mío Miralem Pjanic Danilo ha marcado el suyo Pjanic hace lo propio sin opciones para Keylor Navas el hermano que engaña Morgan de Santis segundo penalti del Real Madrid, segundo acierto 2-1 de momento los porteros no han tenido ninguna opción Keylor Navas Tico, el costarricense espera ya en la línea Keylor Navas esperando el disparo de Liadich el balón de Liadich, gol como se nota que no es un torneo de gran trascendencia vivimos con una confianza abrumadora como se nota que no se están jugando demasiado en esta tanda de penaltis que no hay esa presión, esa obligación de hacer gol, aquí miras al portero tranquilamente, es un golpeo correcto, es otra película completamente distinta Lucas Silva no parpadea de Santis, ahí va Lucas Silva pues ha aclamado el mismo penalti de Kroos, ha sido casi idéntico tercer lanzamiento, tercer acierto tercero, destro bueno, es que vuelve a cumplir con el mismo ritual, esos movimientos sobre la línea, moviendo los brazos y las piernas destro, destro, marca nadie, nadie falla pero otra vez sin opciones, Isco el malagueño lanza el cuarto penalti del Real Madrid y lo marca, esta vez de Santis, si fue al lado bueno pero no llegó al balón 4-3 a la tensión que hay en una final, una es el final Alessandro Florenzi se va hasta la frontal para coger impulso, ahí va Florenzi en lateral con la diestra, Florenzi al palo y gol ha estado cerca el filo, no? él esperaba yo creo el movimiento de Keylor porque esa carrera lenta del lanzador lo que espera es que el portero pues llega un momento en el puesto lo que pasa es que la pelota entró Karim Benzema quinto penalti la tanda se va a acabar a ver si esto sigue empatado después iremos al fallo marca Benzema, es el quinto 5-5 pegado abajo cerca del palo, imposible para el portero aún adivinando la trayectoria ahí lo vemos mucha confianza este lanzamiento puede ser el último veremos si Juan Manuel Iturbe falla si la cierta como decíamos ya iremos a lanzamientos y al primer error el futbolista argentino Juan Manuel Iturbe con la zurda gol pues que la noche de Melbuquer y la quieren prolongar los dos equipos ahí va Nacho bueno pues este si es un caso de un lanzador entiendo que poco habitual en circunstancias normales el polivalente defensor del Real Madrid el jugador de la cantera del conjunto blanco Nacho pues ha ido para adentro ha pegado en el larguero de Santis que se lamentaba porque podía haber salido hacia arriba pero no, cayó en la portería gol de Nacho si les va a tirar así siempre los puede tirar cada domingo en ningún problema en un lado de la portería en un ángulo y ahí le pego fuerte y si me la para tiene que hacer un paradón Leandro Paredes de momento 11 penaltis sin error Paredes que se quedó a mitad de camino Keylor toca pero el gol no acaba dentro cerquita cerquita estuvo Keylor 12 penaltis 6 del Real Madrid 6 de la Roma aquí el día está empezando pero en el Burnet tendrán que dormir esto debe acabar a su término en algún momento va a buscar la pelota en diagonal acortando el tiempo acortando la distancia pero no puso una mano todo lo correcta que le dio Luka Vázquez se mueve de Santis quiere ponerle nervioso y al final consigue su objetivo le para el penalti Luka Vázquez no pide Santis tirarlo él pero va Keylor dicen que sí que claro pero va Keylor hay alguno que decía que sí pero el otro decía pero bueno dejar a Keylor que es mucho más entiendo en circunstancias normales que si marca la Roma ya se le da por ganado el partido pero estamos viendo en la rotulación como nos ofrecen los 5 penaltis no la posibilidad de los 5 penaltis creo que sea así lanza Keyta marca Keyta De Santis lo celebra Seidu Keyta que de esta manera le da el triunfo en el partido a la Roma en la tanda de penaltis después de que en el tiempo reglamentario se acabara con un resultado de 0-0 y de Santis creo que entiende que bueno que ganar es ganar y que si hay que celebrarlo se celebra y se lo está pasando en grande está falto de éxitos a lo mejor bueno ha ganado el partido lógicamente porque no me ha parecido una tanda de penaltis que tuviera esa tensión vital y necesaria en un penalti que es la que tras quienes son los grandes lanzadores que soportan esa presión y los que no están habituados son los que no se atreven